Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld Y perdonadme hoy si estoy un poco más espeso, que es que me duele la cabeza Que flipas Pero bueno, como tengo un ratito para grabar, pues bueno, vamos a intentar grabar un capítulo aquí de Ringworld En el que, bueno, en el último día tuvimos ya la bonita noticia de que Yolanda iba a tener un niño Ya tenemos más o menos las habitaciones preparadas, aquí ya teníamos tal Hay que aquí hacer un poquito de arreglo Hay que terminar de arreglar las habitaciones A ver si podemos tener las listas antes de que llegue el bebé Hay que intentar alisar esto Hay que intentar alisar esto, esto y esto Y esto y esto Y eso y eso, y estas también, y esta también hay que alisarla Y hay que poner el suelo Ya que está Baldosas de caliza Y esto, lo he alisado, esto no hay que alisarlo, esto hay que minarlo No Hay que minarlo Esto Esto ya he dicho que lo minen Y esto hay que deconstruirlo Vale, ya está Vale, empezamos a funcionar He estado dando las vueltas Y el tema El tema aquí de las fiestas y rituales y matrimonial y tal No sé si cambiar la movida No sé si cambiar la movida de alguna forma Incluso hacer otras habitaciones Dejar esta solo lo que viene siendo para la ideoligión De hecho Ah, ritual de conversión Estaría guay 68% de calidad Le podemos dar caña, tío Le podemos intentar Orador y converso Vamos a intentarlo, venga Vamos a intentar hacer un ritual de conversión A ver qué tal va Creo que no hemos hecho ninguno en toda la serie Y creo que es un buen momento para intentarlo Ahí está Marder Conviértete y creen en el neotopismo ¿Cómo era la religión nuestra, tíos? ¿Cómo se llamaba? La secta oscura Conviértete en la secta oscura La verdad es que nombre así de buen rollo no tenemos Conviértete en la secta oscura No sé qué La conversión sacó el ritual de conversión Inefectivo El ritual de conversión tuvo una calidad de 68% A base a estos factores Tal, 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 tal 120 de 120 De 120 por el impacto de la habitación Bien La mayoría de los argumentos no eran claros Y el converso contrarrestó las que tenían sentido 4 de 10 participantes Calidad de impacto total Yolanda 26% Entonces no se ha convertido Pero Certeza del 100% La madre que me parió ¿En serio? Está en un 100% de certeza O sea, sí Hemos perdido Literalmente Todo el poder El poder de convicción ¿Y qué deberíamos de haber hecho mejor? Porque me dice Yolanda A ver Historia Mensajes 4 de 10 participantes 120 de 120 en impacto de la habitación Calidad 20% Un 68% Un 68% Tío Un 68% Perdóname Le voy a dar al ventilador Porque estoy aquí Muriéndome de calor Un 68% Y no hemos sacado nada Y claro Obviamente Eso está para tal Y esto también está para tal Esta puerta me la vais a deconstruir Para terminar de trabajar aquí en el tema puertas y los muebles Ya me ha movido todo menos la cama Por cierto Las piedras Me las quitáis Por favor Gracias Trumbos raros Ya bueno Los trumbos Los vamos a ignorar de momento Bueno Morder sigue haciendo lo suyo Y hay que terminar de hacer esta Esta Gladius Le está haciendo Valen Valen Que tiene un Este Fabricación de un trozo Sí, sí, sí Tiene que hacerla Valen Tiene que hacerla Valen Claramente Bueno ¿Cuánta piedra Caliza tengo? Se me está empezando a acabar la Caliza A ver No debería de ser un problema Porque quiero decir Estoy rodeado de Caliza No tendría que ser un problema Decir Se me acaba Se me acaba Ahí hay Esto es Arenisca Esto es Arenisca Aquí tenemos Caliza Aquí tenemos Arenisca y Caliza Y todo esto No sabemos lo que es Pero tiene pinta de Arenisca Perdón De Caliza Todo esto tiene toda la pinta De Caliza Bueno Esto también hay que minarlo Órdenes Minar Todo eso Va fuera Eh No me han hecho esta No me han hecho esta esquina Ahí estamos Vale Me están empezando a hacer baldosas O sea Suelos aquí Pero no me están minando Entiendo que priorizan la construcción Sobre la minería Pero no debería de ser todo Hostia Eh Voy a andar escaso de espacio Aquí Eh Un grupo de viajeros tratada Está por la zona Debería de ampliar esto Urgente Urgente además Porque no sé cuánto espacio Voy a tener Aquí No sé con cuánto espacio Me voy a quedar de Vamos a abrir esto Mercader sobre armas Venga Pues que venga el mercader sobre armas Y echamos un vistazo a ver lo que nos ofrece Aunque entiendo yo que no me va a ofrecer nada así muy Muy loco Va a venir ofreciéndome arcos y cosas así un poco Más artesanales Yolanda está Sí Digo ¿Está cosechando o qué está haciendo? Está cosechando Está cosechando Vale Están cosechando Y a la vez Están plantando Vale Me sirve Tengo que plantear Aquí El tema de Para el próximo invierno Pasa que ahora vamos bien de reserva El plantear Una Unas estufas aquí De hecho aquí en la entrada Bueno aquí justo No me viene demasiado bien Pero Habría que plantearlo Aquí estamos abriendo Algo de hueco Vamos a expandir Del área Un poquito más Y el suelo Otme lo tienen que limpiar Alguien se tiene Va a tener que encargar Del suelo ¿Quién es el que menos Trabajo tiene? Marder Bueno Marder Transportar y limpiar Y luego investigar Ya si eso Vamos a dejarlo que investigue Tranquilamente Y aquí tenemos Comida para bebés Diez Perfecto Por cierto Esta hay que deconstruirla Esta ya no nos hace falta Tenemos dos lamparitas ahí Que son magníficas Ya tenemos una lámpara Muy chula Y Yolanda Va a comerciar con Simón Con este Simón A ver que tal Que armas tiene El ritmo de Yolanda Es que ya está A tu balas Vale Te vendo todos los cuchillos La porra de madera La porra de caliza Y el cuchillo De acero Y el cuchillo De jade Y que tienes por aquí Espada de plasma Subfusil Mira aquí tienes Anas Chulas Pantalón antibalas Un pantalón y una chaqueta antibalas No tengo tanto dinero Les voy a vender la cerveza también Pack de genes amable Ambrosía Les vendo el tesicoide Y la ambrosía Me dan bastante pasta Por la ambrosía Podría comprarles Por ejemplo El pantalón antibalas O la chaqueta antibalas Y estoy en 88 Y con el pantalón Me quedo en 208 O sea Sigo en positivo Che Voy a hacer eso Voy a hacer eso Ala Para vosotros Emergencia médica Riesgo de colapso Bueno En fin Cosas Es que están durmiendo ya Tío Bueno La habitación ahora mismo Son un pequeño gran caos A verdad Reinstalamos la cama Ahí La mesita de noche La reinstalamos Ahí Esto Lo reinstalamos Ahí Esto Lo reinstalamos Ahí Reinstalamos La movida Lo quiero Voy a girar Para allá Aquí Estamos reinstalando Todo Y ya lo dejamos Acoplado Perfecto Y esta piedra Va para afuera Y se pone a alisar Vulcano ya no está Inspirado Frenesí de disparos Vale Me falta Mira Esta habitación Ya prácticamente Podría decir Que esto Minar 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 Y esto Deconstruir No me queda Otra Hostia Claro Si me traigo este Este tengo que Deconstruirlo También Cagada Y este Que deconstruirlo También Y esto Lo vamos a minar Regalo De Seis componentes Mira que bien me viene Los componentes Siempre son bien recibidos No os voy a engañar Mira tela Y ya tenemos Hojas de psicoide Pues en cuanto Terminemos esto Hay que Que pasa Que pasa Que pasa Delirios Demenciales Se ha desvinculado Completamente a la realidad Vociferando Sobre temas imposibles Se ha recuperado En estos pedidos Bajo humor La razón es que Usó una droga Como que usaste Una droga hermano Si las he vendido Todas Un ratabum Ha enloquecido No me lo creo Y viene ¿Verdad? Valen tiene No Y Daro Tampoco Necesito gente que dispare Diego Y Vulcano Venid aquí Antes de que venga El ratabum Ahí está Diego Jorge Dale aquí Bueno Vale Oh Ha subido El disparo A nivel 8 Vale Pues lo tenemos Hemos Hemos Superado la crisis Y el murder Mientras no se le vaya La olla Al murder Este Y tengamos Historias Estas sensoriales Por ahí Que no me gusten Un grupo de liebres Ha enloquecido Por favor ¿Cuántas son? Dos Tres Tres Bien Bien Yolanda Usa tus poderes No puedo usar los poderes Ahora Ahora sí Ahora sí Sí que puedo Daro Betaporesa Del tirón Dale aquella Yolanda Vale Crisis Crisis solucionada Again Bueno Y tenemos carne de liebre Mira Ni tan mal Combustible ¿Otra? Sí Hay otra Claro Ven aquí No puedo mover Se la ha cargado Ah Que viene otra Espérate Que se la hace No No se la hace No se la hace Volcano B Que está pegando A Marder Vente para acá Diego Que me han venido Que le sigue pegando Que le sigue pegando Mala Son bastante débiles Vale Esto está Para que metan aquí Las drogas Tengo que decir Que las metan ahí también Pues si no Esto se queda fuera Vale Lo que quería yo ver El tema de la Tal 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 A ver Producción de drogas Despertar Zumogope Noxicilina Psiquita Escamas Y Yayo Puedo fabricarlo Nutriongo Se ha podrido Se estará pudriendo eso Tengo que poner a alguien Para Para transportar Y va a ser Diego Jorge Que se ponga a transportar Todas las cosas Que tiene que transportar Porque estamos Porque estamos Fastidiados De Tarea de transporte Emergencia médica Slack A Morder Espérate que a Morder No le he puesto No está Morder con las No Bueno Voy a poner El horario mismo Que de nosotros Menos mal Digo Antes de que gaste La medicina Bueno Todos comiendo juntos Ni tan mal Hay que hacer un poquito De hincapié En el tema De De la limpieza Voy a poner Limpieza A todos Un uno Para que todos Limpien Que la tarea de limpieza Se reparta entre todos Porque si no va a ser una historia Y Luego ya veremos Vale Esto ya si es un 6x6 ¿No? Es un 6x6 Si De libro Vale Pues suelos Caliza Perfecto Y aquí Pues bueno Me tienen que desmantelar Toda la vaina esta Y cuando terminen Pues ya Ya hablaremos Es que fíjate Como teníamos la base Tío La cocina Las casas Las habitaciones Un poco desastre todo ¿Eh? Molaría que pudiera decir Que cada uno se encargara De la limpieza De una zona En plan Tú te vas a encargar De la limpieza De tu habitación Tú de tal Tú de la cocina Tú de ¿Sabes? Lo tendríamos más Lo tendríamos más controlado La producción De Laboratorio de drogas Es que ya Ya voy despacio Espacio Espacio menos tres ¿Eh? ¿Cuánto tengo de madera? Trece Tengo que ponerme a talar árboles Pero ya Y aquí no me quedan muchos Voy a decir Órdenes Talar Que afortunadamente Ya no necesitamos Mucha madera O sea Prácticamente De ¿Por qué? Si le habían atendido Pérdida de sangre Debería ser enterrado O recibir un funeral De su amigo Lo último evento Había de Marder Ha soltado Un retorcido grito Medio humano En la distancia Se oyen Otros oídos Responden a la llamada Están llegando No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cegador Van a venir más Como si lo viera Necesito Urgentemente Terminar las torretas Necesito Urgentemente Terminar las torretas Tíos A ver ¿Qué hacemos Con este hombre? ¿Qué hacemos Con este hombre? ¿Dónde lo enterramos? Lo enterramos aquí Hacemos aquí Una zona de Varios Un sarcófago Va a ser un poco Creepy Pero bueno Esto Transportar Antes de minar Construir Por favor Construir Ya ¿Quién es el constructor? Que estoy harto ya Vulcano ¿Qué estás haciendo Vulcano? Comida Vale Vulcano Yo sé que ahora mismo No Mete aquí Hace de esto ¿De qué la está haciendo? De acero Con dos cojones Para Marder Tenemos que Ya Ya lo traen ¿No? Ya lo traen Vale Eh Veremos A ver Veremos A ver Si no Me tengo Que arrepentir De De tenerlo Enterrado Porque es que O sea No tengo ni idea De De Estar en la zona De tal A cercana Habidad de Yolanda Convertida en Estar en plena natal Está claro Que el juego No quiere que tengamos Más gente O sea Claro Esta cámara No la puedo mover Porque Slack La tengo ahí La tengo ahí Jodida Claro No había caído yo En ese pequeño detalle De que Slack No se puede mover A ver Arquitecto Suelos Caliza Madre mía Tú La que nos ha liado Marder Marder La que nos ha liado Verás tú Que lo estoy viendo venir Ay Dios Bueno Todo esto lo vamos a transportar Hemos terminado Bastante rápido Estas habitaciones Esto lo puedo reinstalar En algún lugar Para que esté Menos saturado Lo puedo poner Aquí enfrente Por ejemplo Y esto lo podemos poner Un poquito más aquí Por ejemplo Bueno Yolanda Que le quedaba Tío Porque a Yolanda Debe de estar ya Para dar a luz El suelo De caliza Cuando buenamente vea Visitante Brandon Caster Brandon No sé yo Si Acercarte a nosotros Es la mejor De tus experiencias Así te lo digo Vale Pues solo queda esta Minar Ah claro Que esa no la tengo puesta Para minar Y esto Minar Vale Que no la había puesto Para que minara Y ahí estaba el tema De construir esto Construir copia Aquí Y aquí Ahora sí Y esto fuera Tengo alguna manera De poder mover A Slug Es decir Si le quito Si quito A desasignar A Slug Y antes de quitarla Le digo a Daro Por ejemplo ¿Por qué no me deja No me deja hacer clic aquí Para mover el mueble A ver Si yo digo aquí Reinstalar Aquí Y le digo a Daro Priorizar transporte ¿Por qué no me deja En esta? Y en esta sí A ver Cancela Reinstalar No me deja Tío No, no, no Transporta la cama Vale Entonces Bueno Voy a intentar Acoplarla De otra manera Reinstalar Aquí A ver si aquí Si me deja Sí Bueno A Slug La han puesto ahí ahora Vale Bueno Me sirve Vamos a borrar esto Órdenes Vamos a borrar esto Todo esto ya Ahora tenemos aquí El 6x6 Aquí tiene que ir el muro Así que estructuras Muro Perfecto Y Y Y Y Tenemos que Poner En temperatura Un conducto de ventilación Aquí Aquí Y ahí Y ahora esto Lo reinstalamos Ahí de nuevo Y el suelo De caliza Que ya está puesto en todo Y ya estaría todo funcionando Y ahora a ver Brandon Que es lo que tiene Brandon Que es lo que tienen ¿Dónde está Yolanda? Hostia Está en Mordor Yolanda ¿Dónde te vas tan lejos? Se me va a poner Es que La estoy viendo Se me va a poner de parto Se me va a poner de parto En En Cuenca Y vamos a tener aquí La movida Está embarazada Tía Se me ha roto el panel El panel solar ese ¿Qué tienes? Componentes Te los compro No, que calla Que se los estoy vendiendo Tela Medicinas Tal ¿Qué tienes? Un cañón reforzado No quiero nada Nada hermano Hasta luego Bueno, hora de reunirnos La mesa esta ¿Qué? Que no tengo Acero y componente No tengo acero tampoco Componente No tengo acero, tío En serio Pues nada Minar el acero Mira Minar beta Toda esa beta de acero Para mí Hostia Estoy sin acero Y sin madera Bueno, madera ya la hemos recuperado Bueno, tampoco hemos recuperado Tenemos 69 de madera Más lo que hay aquí Claro Órdenes Talar Más cositas Quiero talar Más cositas No hay manera Por lo que sea Gente Parece que la colonia está maldita No podemos tener Más de 5 personas Siempre pasa algo La sexta persona Por lo que sea Está jodida A ver si me sacan el acero Y Y construimos La mesa esta De De tal En teoría Yo le dije que me la hiciera De madera Pero bueno Si me la va a hacer De madera Necesita 50 de madera Que tenemos Pero el resto Esto lo podría ampliar Y dejar esto En el otro lado Pero bueno Venga Yolanda Que ya necesito las torretas Las necesitamos en breve A ver Diego Ponte a hacer esto Arafavo Arafavo Vale Torretas ya hechas Ahora que queremos hacer Molino de agua Pasta nutritiva La espuma La espuma La espuma de cortafuegos A ver Es demasiado situacional Hidroponio Luces avanzadas Almaduras de placas Morteros Prótesis Gas tóxico Energía geotérmica Tío Pasa que no tengo El problema De energía Ahora mismo Por tener que construir Una puerta muy reforzada Lenta de abrir Pero requiere energía Muy fuerte Es una opción buena Si quieres mantener Algo peligroso Fuera O dentro Artefactos explosivos Me paso a la Microelectrónica Y damos ese Pequeño salto Torreta de cortafuegos Penoxicilina Necesitamos Penoxicilina Para fabricar Nuestras Estas vestimentas Nobles También hay que hacerlo Bueno Vamos a ir Vamos a hacer un pequeño parón En los avances tecnológicos Y darle a Tecnologías un poco menores Pero que Ciertamente son útiles Para mejorar la calidad De vida De nuestra Colonia Y Hemos sacado ya Acero Solo falta que lo transporten Claro El encargado De transportar Bueno no Está Diego Jorge Está Diego Jorge Que es el encargado De transporte A muerte Desde luego O sea que tiene que transportar Madera Y acero Aurora Los colores Durante me dan el humor Vale Perfecto Genial Pues nada La Aurora Ha terminado Pues nada chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo Que no exento De cositas Desde luego Bueno a ver si en el próximo Ya terminamos Lo que viene siendo Las habitaciones 6x6 Y ya con eso Se quedan hechas Hacemos lo del este Para ver si le puedo suministrar El yayo A slag Y que quede Y que vuelva a ser Una persona Básicamente Y el parto de Yolanda Que tiene que estar Al venir Más allá de eso Pues nada A verla venir con Rimworld Ya sabéis como es Rimworld Que de repente Pasan cosas Y de repente No pasa nada En fin Lo dicho Dejadme un buen like Por este capitulazo De Rimworld Y nos vemos en el próximo vídeo Seis buenos Adiós 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 Adiós